Bueno mira estas son las cuatro sillas que compré Primero empecé con esta silla de la derecha que es la más barata Luego con esta que es un poco tipo racing Después una de oficina Y al final pues compré una racing gamer Y es que lo que pasó es que esta es muy incómoda la primera Después pasé esta porque se veía más cómoda Pero en realidad no Y luego compré esta silla de oficina que es muy cómoda Y al final pues esta silla gaming tipo racing Solamente pues porque tenía el descansapies O sea que te puedes acostar un poco Y también la compré porque pensé que era cómoda Si es un poco cómoda pero la verdad no la recomiendo Al final ahorita les voy a decir por qué no la recomiendo Aquí abajo en la descripción tendrán el link Para que vean esta silla gamer racing Donde la armo y explico lo que no me gustó Bueno mira esta silla lo que tiene pues es que no sudas tanto Porque es de tela También esto de aquí abajo pues es de tela Si no vas a estar sentado mucho rato pues si te puede funcionar El problema es que este respaldo como a la hora o dos horas Pues te empieza a cansar Porque a la hora que te recargas Te vas como un poco hacia adentro Es lo que no me gustó Aparte de que aquí cuando recargas el codo Pues esto no tiene esponja ni nada Es puro plástico Entonces te empieza a doler a la hora ya el codo Y tienes que cambiar de posición el brazo Sobre la altura y todo esto está bien Las llantas Entonces pues tuve que cambiar de silla Esta silla me duró muy poco Porque es muy incómoda Y tuve que cambiar de silla Si a lo mejor la vas a usar unas dos horas O tres horas al día Pues está bien Pero yo que paso más en la computadora Más de seis horas Pues es muy incómoda Bueno la primer silla que compré La de la derecha la más barata Me costó alrededor de 50 dólares La segunda silla tipo gaming racing negra Costó aproximadamente 100 dólares La tercera silla de oficina Me costó más o menos Entre 85 y 90 dólares Y por último la silla roja tipo racing Para gamer con reposapiés Me costó 120 dólares Que ya hice una review sobre esta silla En donde la armo Y donde la comparo 120 dólares Contra una silla de 1000 dólares Aquí abajo en la descripción Va a estar el video Y bueno pues la que compré después Fue esta de 100 dólares Que pues si tiene Que si tiene buena esponja Está muy bien La silla es muy cómoda Y es tipo racing Lo único que no me gustó De esta silla Es que los descansabrazos Pues aquí Aquí si tiene muy buena esponja Pero en donde apoyamos los codos Aquí en esta parte No tiene nada de esponja Es como la anterior silla O sea nuestros codos Nos van a empezar a doler Después de las dos horas recargados aquí O hasta en una hora Es lo único que no me gustó De esta silla La esponja no es buena Otra cosa es que no sé Si fue mala suerte mía O que todas estas sillas Las hagan así Como pueden ver Tiene pequeñas bolitas aquí En todo lo que es Esta parte de la izquierda Y esta parte de la derecha Todo esto Es como si estuviera hecho Con desperdicios O sea no es una esponja completa Sino que solamente La rellenaron Con puro desperdicio Aquí se alcanza a ver Por eso es que se empieza A hacer todo esto Así que antes de comprar Una silla revisen que No esté hecha De puros desperdicios Sino que sea una esponja completa Otra cosa también Que noté en esta silla Es que el asiento Se inclinaba Un poco a la izquierda Estaba más levantado De la derecha Pero solo era un poco Y entonces al último Pues me decidí Por esta silla de oficina Ya que cuando la vi En la tienda Y te sientas Es muy cómoda Todas estas esponjas Que tiene Y esta no está hecha De desperdicio Si son esponjas Muy buenas Es con la que duré Más tiempo Ya que las anteriores A lo mejor se pueden ver Bonitas Pero son muy incómodas Y lo que más me gustó Pues fue aquí En donde descansamos Todo el brazo Tiene muy buena esponja Después de dos horas Tres horas No te duele para nada El codo Y en la parte De lo que es la espalda Tiene muy buenos materiales Muy cómodos Al recargarte Todo esto que te estoy contando Pues fue con el paso del tiempo Porque pues tenía que ahorrar Para comprar otra silla Y así Y ahora esta silla Tipo Gaming Racing Con reposapiés También es muy cómoda Tiene muy buena esponja Y no está hecha de desperdicio Sino que es una esponja completa Lo único es que si tú eres muy ancho Puede hacer que te empiece a molestar esto Que aproximadamente son como 45 centímetros De lado a lado Tiene ahí su cojín Para lo que es la espalda Y acomodarnos mejor Y un cojín en la parte de arriba De la cabeza Las ruedas giran bien Pero no tanto A mi me gusta que estén un poco apretadas Porque a la hora de moverme La silla no se mueve tanto No están ni muy duras Ni muy suaves Claro esta silla no se va a comparar Con la silla que comparé de mil dólares Porque aquella tiene muchas cosas Una de estas cosas mejoras Es que en las llantas Puedes bloquear las llantas Para que no se mueva Así que si quieren ver Todas estas cosas Que tiene la otra silla De mil dólares Aquí abajo va a estar el video Aquí en el descansabrazos También me gustó Es muy bueno Tiene muy buena esponja Miren Tiene más que la silla de oficina Y aquí tenemos el reposapiés Y este es todo el nivel de inclinación Que tiene la silla Es muy cómoda Como para ver una película Así que por 120 dólares Pues está bien Bueno aquí estoy en la cabina En donde me la paso jugando Si es que ustedes quieren ver esta cabina Aquí abajo en la descripción Va a estar el video Ahora este es mi escritorio Mi escritorio es un poco alto Entonces con esta silla Mis piernas entraron más Antes con la anterior silla Pues el descansabrazos Pegaba aquí Ahora con esta Pues ya me puedo hacer Un poco para adelante Y aquí pues ya entro un poco más Que si ustedes son de las personas Que para jugar Usan lo que es El teclado y el mouse Y tienen que pegarse más A su escritorio o mesa Lo que va a pasar Es que con estos descansabrazos Pues no van a poder llegar mucho Ocupan comprar otro tipo de silla Que tiene descansabrazos verticales Y los tiene más atrás Entonces ahí Tú puedes pegarte mucho al escritorio Ahora la otra cosa Que no me gustó Que ya les había comentado En el video anterior Donde armé esta silla Son los descansabrazos El descansabrazos de la derecha Si me queda bien Puedo apoyarme Y no pasa nada Pero el descansabrazos De aquí De la izquierda Como pueden ver Que como ya les había dicho Están flojos los descansabrazos Miren como se mueve Aparte de que está inclinado Un poco a la derecha Y esto se los voy a mostrar así Miren De este lado El descansabrazos se mete Y ahí se ve un poco De inclinación Hacia la izquierda Ahora El descansabrazos de la derecha Este pega aquí No se mete tanto Como el de la izquierda O sea que El descansabrazos de la izquierda No es simétrico Está chueco No les recomiendo Esta silla Y es que al parecer Yo pensé que solamente Fue mala suerte mía Pero todas las sillas De esta marca Al parecer vienen así Hasta que se agoten Sus modelos existentes Y puedan arreglar este problema Para que ahora si Si quieren comprar Pues la compren Por lo tanto No les recomiendo Que la compren Y ahora si pues la conclusión La mejor silla de oficina Y la mejor silla para gamer Pues es esta silla de oficina Esta es la ganadora Porque esta silla de oficina Es muy cómoda Es más cómoda Que todas las que están aquí Que en comodidad La silla gamer O sea la roja Es cómoda Pero cuando te acuestas Con el reposapies Hacia adelante Pero cuando ya estás sentado La silla gamer No es cómoda Como esta silla de oficina Y es que además de todo Esta silla roja Si la compras Pues sería un desperdicio Porque como les digo Las ruedas son muy duras Tienes que hacer fuerza Para moverte Los descansabrazos Están muy flojos No puedes mover Los descansabrazos Arriba o abajo Y aparte Que la silla de oficina Tiene el pistón Más elevado Te da un poco más de altura Aproximadamente Otros 5 centímetros Más de altura Y además Que esta silla Es más barata Que la roja Solo cuesta 90 dólares Y a veces hasta La puedes encontrar Más barata Si hay una oferta Así que ya sea Que la vayas a usar Para oficina O para gamer Y no cuentas Con un presupuesto De más de 100 dólares Pues cómprate mejor Una silla de oficina Ya que como les digo El error que yo cometí Fue que compré Muchas sillas baratas Y a lo mejor Si no hubiera comprado Estas 4 sillas Me podría haber comprado Una silla De 300 dólares Pero claro Que si tú ya tienes Un presupuesto mejor Puedes comprar Una silla de 200 dólares O 250 dólares Con los descansa brazos Ajustables Ya que estas sillas Que no se les ajustan Los brazos Siempre dan problemas Para acercarnos Al escritorio O a veces nos quedan Muy abajo O muy arriba Así que esto Del reposapiés Solamente es un lujo La verdad Ni lo vas a usar Pero bueno Ya si quieres una silla Gamer con reposapiés De alta calidad Pues te va a costar 300 a 400 dólares Los brazos Cuatro Hueca Verdoño Dos brazos Lest Estas Pues te va a costar Gracias.